No take home Yeah, yeah Oye baby, este es Tarkiel Lito Kirino Puerto Rico RD Esa es la que tú estás mirando La bien durota tú la ves Ella es mía completa Yo soy su villano y ella siempre mi bebé Le encanta como se lo hago Y a mí me mata como lo hace Por nadie y nadie nos cambiamos Siempre va a estar conmigo pase lo que pase Eso que tú le miras todo lo mueve pa' mí En mi cama desnuda tú no has visto nada así Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí De pie a la cabeza tú eres toda pa' mí Eso que tú le miras todo lo mueve pa' mí En mi cama desnuda tú no has visto nada así Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí De pie a la cabeza tú eres toda pa' mí Su morenito de eso sabe Tú la estás mirando y la tengo en mi nave De tu corazón siempre tuve la llave No hagas que me enfade contigo a nadie compare De querer te dudo que algún día pare Te quiero comer la cama, hacerte maldadé Hubiese preferido conocerte antes Mi amor dentro de ti, baby, yo planté Tú no tenés to' pencos, eso se ve Desde que lo hicimos no lo olvidé Nah, encrolamos otra vez, de una vez prendé No, chinga mona y de ti me oficié Todo eso que tú quieres, mami, eso es pa' mí Cuando yo estoy contigo me siento feliz El mundo entero daría pa' que estés aquí La noche entera es solo yo en mí Eso que tú le miras todo lo mueve pa' mí En mi cama desnuda tú no has visto nada así Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí Yo sé que tú la estás mirando, te estás observando Y esa baby que tú estás ligando Es la nena mía la que cumple con mis requisitos La que va a esperar por mí si algún día cumplo por todos mis delitos Yo no quiero que tú te vayas Lo que yo siento por ti no se calla, por favor subraya Que eres mía la medida de tu talla Y que va a buscarse un fuego aquel que se pase la raya La baby es mía completa como la vía Que me lleva a casa lo que tiene todo al día Dile que la cama en la que te lo hago es escondida En un lugar donde solo se cumple en tu fantasía Todo eso que tú quieres mami eso es pa' mí Cuando yo estoy contigo me siento feliz El mundo entero daría pa' que estés aquí La noche entera es solo y yo en mí Eso que tú le miras todo lo mueve pa' mí En mi cama desnuda tú no has visto nada así Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí De pie a la cabeza tú eres toda pa' mí Eso que tú le miras todo lo mueve pa' mí En mi cama desnuda tú no has visto nada así Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí De pie a la cabeza tú eres toda pa' mí Oye, oye baby, mira de estos tigres que miren Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí Todo lo mueve pa' mí, todo lo mueve pa' mí